¿Cuáles eran más pequeños? Que bueno, en un inicio yo la divido en cuatro tiempos, y espero que me dé el tiempo para llegar a la cuarta. Vamos a hacer una pequeña presentación. ¿La transformación? No, no creo que sea. Quiero acabar con biopolítica. Bueno, la relación ya acabó con ella. Yo nada más quiero enunciar cómo acabó con ella. No es sólo para picar el rector de los picoteados aquí en el tema. Bueno, con eso acabaremos, pero de entrada una pequeña semblanza de Ranciere para los que no lo conozcan. Y bueno, pues ¿por qué ponerlo, o por qué incluirlo en un curso así, sobre un homenaje a Foucault? Bueno, Ranciere, cuántas críticas no ha recibido él de los picotianos, porque no le hace el mérito que merecería su maestro Foucault. Bueno, nunca fue su maestro. Asistía a los cursos del Colegio de Francia, pero nunca dirigió su tesis. Él estaba en Valcet, se dijo en el Colegio de Francia. Entonces, no se da una relación del profesor, discípulo, o como le llaman en francés, méjo, y el alumno. O el amo, o el... pues más que el profesor sería el guía casi, ¿no? Uno de los más famosos libros de Ranciere se llama justamente El Maestro Ignorante. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. Que es una de las posturas radicales ahí de quién tiene derecho a enseñarte cosas. ¿Y por qué podría ser ese el que tiene derecho a enseñarte cosas y no otro? Entonces, el maestro ignorante es justamente otra ruptura de Ranciere, frente a lo que sería el orden del discurso, el ordenamiento de las formas de transmitir los conocimientos, por ejemplo. Entonces, les decía que muchos bucatianos han visto en Ranciere un ingrato. en el sentido de aquel libro muy famoso de Espósito, que se llama Comunitas y Minunitas, donde él está hablando justamente del don, que es un discurso que trae desde Bataille, bueno, y desde Maus, y que obliga al otro que recibe el don. Alguien llega a una fiesta, a un pueblo, le entrega un regalo, y ese que lo recibe se siente obligado a él. Entonces, la gratia que se dibujaría en ese que recibe es posible porque le agradece de alguna forma. Entonces, cuando alguien no agradece esa, se le llama el ingratius, ¿no? Y ahí viene la ingratia, o desagradecido, bueno, en todas las variaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver si siento que Ranciere es un ingratio. O más bien, está como ahorrándose un poco de páginas, para no decir siempre, bueno, y aquí Foucault, gracias a Foucault, y se lo debo mucho, y pasamos o aligeramos el discurso, ¿no? Yo pienso que podría ser por ahí, pero ya cada quien sacará una conclusión. Entonces, ese es un primer reclamo que se le dibuja a Ranciere. Un filósofo, también francés, nacido en Nargén, como aquel otro filósofo francés, muy famoso, un poco más grande que él, en realidad, pero bueno, llega muy pequeño a París, ¿no? Y ahí pasa su infancia, y ahí crece, y ahí estudia, y ahí conoce a Foucault. Digamos, el recorrido filosófico, histórico de Ranciere, no está tan... Claro, es decir, siempre Ranciere va a ser aquel que rompa esquemas, ¿no? No se forma tradicionalmente, había cursado algunos materias de literatura, ¿no? Él es... Algunos de sus libros como política de la literatura tienen esa tendencia, ¿no? Ahí se ve claramente su beta literaria, después un poco la historia, y la filosofía corra allí como este... Un poco paralelamente, un poco seductoramente también, pero no se siente muy a gusto entre los filósofos en este momento de su época. Es decir, los años 50, ¿no? Después ya va a ser atrapado por las instancias académicas, y va a trabajar con Anticera, y van a publicar juntos Balibar, Althusser, Magyedai, no me acuerdo de otros dos más, que hacen para leer el capitán, ¿no? Un libro ahí que nosotros conocemos, fíjense, arcialmente y erróneamente, porque resulta que este libro que después llegó aquí en México, traducido en español por el siglo XXI, que se llamó así para leer el capital, dice como autores, Althusser y Balibar, entonces Ranciere no aparece allí, Macri no aparece allí, y los otros dos que no mataron, ¿y por qué? Entonces nosotros pensamos, y eso lo dijo Balibar cuando vino a México en el 2015, o 2014, no me acuerdo yo, decía que le sorprendía siempre cuando iba a América, cuando venía, que pensaban que Balibar, bueno, ellos pensaban, los de aquí pensábamos que Balibar era un señor, así como Althusser, ¿no? porque eran los dos autores de ese libro, pero resulta que Balibar era su alumno al igual que Ranciere, ¿no? Y Althusser era ahí el camaleón, ¿no? como le llaman ahí en la calle de Hul, en París, el camaleón, y que gobernaba digamos las lecturas sobre el marxismo en esa época y claramente igual Althusser se cansa de eso y por eso también no estuvo su texto en la traducción al español que hace una crítica, más bien un análisis sobre la crítica del marxismo, ¿no? Yo creo que es uno de los textos como más complejos y se ve que todavía no lo dejaba ahí a sus anchas Althusser, ¿no? Y entonces se tuvo que adecuar al formato. Pero bueno, digamos que ya está ahí un poco los indicios de un Ranciere cuestionador que no acepta estos formateos que se llama él, ¿no? de cómo se debe hacer la filosofía. Y es en 1975 cuando finalmente Ranciere rompe pues oficialmente con Althusser y esto se da en el texto de la lección de Althusser, ¿no? Es decir, es una crítica feroz, porque no se puede decir de esa forma, con tu más contra su maestro, ¿no? De ahí, este, pues que se cuiden los maestros que tienen alumnos así porque acaban con ellos. le decía a Althusser que él lo que reproducía era otra dominación más sobre cómo se debe distribuir el conocimiento o sobre qué es lo que debe de saber la gente, ¿no? Porque Althusser, bueno, y esto es la concepción también de Ranciere, este, piensa, pensada, que había que decirles a los demás de qué se trataba su dominación, ¿no? Había que decir a los obreros, a los proletarios, de qué iba, o de por qué se debía que esa, esa imposición de una estructura política, social, porque ellos no alcanzaban a entender, ¿no? Entonces, claro, llega Althusser filósofo a enseñarles a los otros, ¿no? Porque su, su, este, su padecimiento así. Entonces, Ranciere, evidentemente, dice, es que, ¿por qué tendrías que ser tú el que se los explique, ¿no? ¿Cuál es tu garantía y por qué piensas que los otros no se pueden ellos mismos narrar? Narrarse a sí mismo es esa, esa postura que le das la palabra al otro o que el otro se la toma, pero que tú estás aceptando que los otros se la pueden tomar, que no es el filósofo o el intelectual, el que lo sabe todo, el que les va a decir cuáles son las formas teóricas que están detrás de su realidad, ¿no? Entonces, esa es una clave importantísima de quién es Ranciero, ¿no? Esa postura con su maestro Inís Antucer. y después, bueno, ya se desprende completamente de esa tradición de la lectura del marxismo y va a empezar él mismo a analizar textos y ahí viene Foucault como detrás un poco imitándolo en esta dejarse llevar, dejarse seducir por los archivos. Pasé como 10 años de mi vida yendo a la biblioteca todos los días. Es como a esta exis de los griegos, el hábitus para los latinos. Se ponía su hábito para ir a la biblioteca y es los momentos que él no sabe, o sea, él no va a la biblioteca pensando que tiene que investigar sobre tal punto en específico. Va a leer y va a encontrarse con otros textos que están ahí al lado. Es decir, no hay ningún proyecto definido anterior como anterior. El ranciel que va a la biblioteca, además era esta biblioteca no la de ahora la grande de su hábitat, sino la más pequeña donde todavía podían tener acceso a las estanterías. Es decir, si van a consultar ahí textos sobre los obreros, que es para el libro, te daban la posibilidad de encontrarte ahí justo al ladito con otro texto que tú no esperabas. Es como cuántos de nosotros no hemos tenido esa bella experiencia, ir a la biblioteca, entrar a los estantes, vamos por un libro, eso sí, pero al final nos agarramos otro, o dos más. Esas perderse, ese perderse en las investigaciones es algo que determina mucho el camino filosófico de Ranciel. Entonces, de ahí viene su primer digamos, apuesta teórica, metodológica, aunque quizás metodológica ya es decir mucho, les digo, no hay un método de Ranciel más que perderse, no es que digan voy a hacer la arqueología de los archivos, voy a investigar sobre los obreros que me dijeron que en el siglo XIX, entre 1830 y 1851 escribieron cosas, y escribieron poesía, y escribieron en algunos periódicos y criticaban, es decir, tomaban la palabra que en un principio no les estaba dada, ya hablaremos de eso de tomar la palabra, no dada. Entonces, esta, esta, este tratamiento digamos de Ranciel no es un método, simplemente un perderse, y ya, y posteriormente sacar alguna conclusión, digamos, él se da cuenta que muchas veces está allí viéndose un poco foucaultianamente, ¿no? Pero, como diciendo, pues, es que está en el aire, ¿no? Lo foucaultiano, lo arqueológico, lo genealógico, la investigación de esa tendencia está en el aire, no es propio de Foucault, y que Ranciel lo utilice, pues, es simplemente aleatorio, ¿no? Como en el aire, no sé, que está la otra. No, vamos a ver, o sea, siempre hablamos en el tiempo del después, dice Ranciel, ¿no? Algunos dicen que Mimán. Bueno, Mimán, para mí ya, es un poco, o sea, sí, claramente en los años 90 muy importante, ¿no? Esta es la cirugía, pero, este, pueden haber varias cosas y nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, de esa experiencia de las bibliotecas sale su, su, voy a empezar a enseñar mi biblioteca, la noche de los proletarios, ¿no? Que es su tesis doctoral donde hace él un compendio y un análisis, por supuesto, de estos textos que se encuentran en los archivos de la biblioteca del Arsenal, de la biblioteca también de, Nacional de Francia, y que, bueno, le pone como subtítulo los archivos del sueño obrero, ¿no? ¿Qué quiere decir la noche de los proletarios? Como para adelantar un poquito, bueno, el proletario durante el día tiene que trabajar, tiene que agarrar el mazo, sudar, cansarse, ¿no? Porque eso es lo que está determinado según su, su estatuto jerárquico en una sociedad, Por tanto, la noche para él lo que debería ser es el sueño reparador, ¿no? y eso se esperaría a uno de los proletarios. Pues resulta que hubo barrios, no pocos, obreros, que en lugar de descansar por las noches se ponían a escribir. Es como esta figura del filósofo de la lebla, ¿no? como las noches ahí productivas, creativas, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser en la noche, pero, digamos, la creatividad donde no se esperaría ya que hubiera la creatividad, ¿no? Sino solamente el sueño reparador. En cambio, aquí, en esta noche de los proletarios, es, pues, una de las más productivas, no en el sentido de que saquen muchos panfletos o poemas, sino en el sentido de su efectividad hacia romper algún esquema, ¿no? El primer esquema que se rompe es justamente este, los obreros no están para escribir, ¿no? Los obreros están para trabajar. Se hace un poco la repartición que hace Platón en la República, ¿no? Bueno, están los artesanos, están, por otro lado, los que pueden hacer política son los que tienen tiempo para eso, ¿no? Son los que ya tienen ganado su vida, este, no necesariamente buscan la política para enriquecerse, no deberían, y, pues, tienen el tiempo para empezar. La fatiga del obrero, del artesano, no lo tienen ellos, entonces, eso le toca a nosotros, los otros están allá y sí pueden rotar de vez en cuando, pero no decidir directamente en la comunita, digamos, pensando en un espósito, del camino que debe seguir una sociedad, en este caso la República, ¿no? Entonces, bueno, esta es la, una de las rupturas más claras que hace Foucault, digo, de hacer con respecto a lo que se espera de las personas, en este caso de los obreros, y les voy a leer más adelante uno de los textos que son realmente bellísimos, estamos ahí frente a escritores de una pluma bastante ágil, ¿no? y no están arreglados, o sea, así los encontró, así los encontró, entonces se publica en 1981, La noche de los proletarios, y así lo pueden encontrar traducido, no sé cómo sean las traducciones, ahí sí, no meto la mano al juego, tengo malas experiencias con las traducciones argentinas de Ranciere, bueno, ¿quién no tiene malas experiencias con las traducciones argentinas? ¿no? Pero es lo que hay, ni modo, después de ahí se sigue a algunos textos que se van a ver como más teóricos, ¿no? Ya Ranciere le pide en este discurso más contundente, o sea, él, la teoría, la teoría filosófica de qué es la política, qué es la policía, qué es la democracia, ¿no? Y esto por primera vez lo pone en un texto que se llama La Mais en Temps en francés, y que los corruptos, para hablar de una palabra así tan sonada ahora, los corruptos traductores argentinos la tradujeron como el desacuerdo, ¿no? En realidad, Ranciere no quería que lo tradujera, porque él mismo acepta que Le Santan no tiene traducción, o sea, es difícil traducir a o alguno que sea productor, pero es que malentendido es otra cosa, él mismo lo dice, malentendido, o sea, tenemos un malentendido sobre una cosa porque yo pensé que era a las seis y tú pensabas que era a las seis y media, ¿no? Pero basta con decirlo, punto. pero en el caso de Le Santan lo que pasa que es un término que se utiliza mucho en la jerga digamos de los tribunales, ¿no? dicen la pareja se divorció había Le Santan entre ellos, ¿no? O sea, había una cuestión ahí son dos personas francesas o mexicanas o lo que sea se gustaron, se entendieron, se hicieron después ya no se entendían y tienen dos ideas distintas o completamente este inconciliables, ¿no? alguno dice pero es que yo quiero lo mejor para mis hijos y la mujer dice ah, pues yo también pero pues ¿qué es eso mejor? Ah, yo quiero una buena educación ah, pues yo también pero ¿qué es la buena educación? Es decir, esa falta de entendimiento yo así lo más que pude hacer a lo más que llegué fue con esta perífrasis traducirlo ¿no? falta de entendimiento alguna vez hubo un entendimiento entre la pareja ¿no? pero no se hubiera contado está la frase francesa producción de yo te quiero yo tampoco bueno, sí, Gansworth algo así claro, antes se escuchaba ¿no? en todo el francés tiene que ver con la escucha ¿no? es no tanto de entender sino escuchar el otro ¿sabes? yo escucho algo que me dice el otro y eso me hace sentido cuando ya no queremos saber nada de la otra parte de la pareja pues es puro ruido ¿no? y son los gritos y ya no se entiende ¿no? es ese entendimiento digamos ¿no? es ese vaciamiento de sentido y es esa corrupción hay la palabra ¿no? corrupción del sonido ¿no? hay una ¿cómo se llama? transferencia ¿no? pues no hay otras señales por ahí que se mezclan hay interferencia gracias hay interferencia ¿no? en la escucha entonces bueno esta es una de las zonas ya como tesis o teoría filosófica sobre la política y sobre la democracia que que de ahí va a partirse en varios otros libros como por ejemplo en los bordes de lo político ¿no? de 1998 este es de 1995 es decir entre la noche de los parlamentarios y la mesa autor han pasado 14 años ¿no? digo se ha escrito muchas cosas en forma de artículos en revistas por supuesto Ranciere al igual que Foucault no piensa que el lugar del conocimiento sea uno ¿no? por ejemplo en este caso el libro sentarse a escribir para lograr tener un texto y explicar eso que uno piensa no necesariamente tiene que ser así no siempre funciona y eso lo sabía bien Foucault y lo sabía bien también Ranciere y por eso tenemos tantas entrevistas que le hicieron a Foucault que se han guardado en estos famosos dichos y escritos ¿no? cuatro volúmenes y todas las que le han hecho a Ranciere pues por lo menos aquí traigo dos textos ¿no? el método de la igualdad y este que en español ustedes lo consiguen aquí como el tiempo de la igualdad son algunos textos que vienen aquí en este ¿no? y tantas personas les han fatigués es algo así como pues peor por la gente cansada ¿no? para él la gente cansada es aquel que dice es el fin del mundo es el fin de la historia es el fin de la política este o pues en todas partes está el poder entonces no se puede hacer nada ¿no? estamos como creyentes entonces las entrevistas es algo muy importante para Ranciere yo creo que por eso nos aceptó hacerle la entrevista primero su casa en febrero de 2014 lo invadimos allí en su casa en París un pequeño departamento en el en el noveno este barrio que pues hasta hace como 15 años era el barrio de la digamos a la zona rosa roja la zona rosa más enrojecida porque ahí está el famoso Moulin Rouge Pigal Pigal claro es decir esta zona de la de la vida de yo creo que va a ser el próximo como por ahí no pero en ese momento dice que tiene como 30 años viviendo allí en ese departamento no estaba atancado ahora ahora vamos a ir bueno todo París en ese departamento y conseguimos entonces lo invadimos ahí dos días ustedes pueden consultar la la entrevista que le hicimos esa fue sobre cine en el canal de YouTube Cine Filos Cine y Filosofía por lo menos que la Cine y Filosofía y esta la entrevista está subtitulada y es una más de las entrevistas que se van a agregar a todo este compendio que ahora tenemos para saber también más sobre el Lansier les decía Ransier no piensa que la tarea del filósofo de cualquiera que quiera postular alguna postura sea literaria sea histórica sea filosófica lleva de sacar un libro o sea de sentarse a escribir y ahí vaciar sus conceptos y desarrollarlos en la entrevista también está el pensamiento y ustedes lo ven cuando hacen la pregunta se ve ahí pues casi la máquina pensando a cada palabra y quizás por eso tantas muletillas que dice pero es que esa muletilla le sirve para anticipar la frase que te va a soltar es un es un tipo brillante en ese sentido de tener logos digamos muy ágil entonces entrevistas en la radio en la televisión pues afortunadamente tenemos acá nosotros también una entrevista que le hicimos en 2017 pues es la única vez que ha venido Ransier a a México y él me confesó que era la última porque bueno ya está cansado que lo habían invitado listo lo voy a sacar desde un artículo pronto las andanzas de Ransier en México por ahí así se va a titular me confesó que lo habían invitado por ahí ya no era 68 quizás finales de los 60 o principios de los 70 un amigo suyo vivía en México y le había invitado a pues a no a dar una conferencia ni nada lo había invitado a subirse al Popocatete pero en ese momento claro que Ransier por día ahora ya no Ransier llega y aquí hago un paréntesis llega a México unos días después del temblor del 2017 de hecho cuando tiembla aquí en la ciudad él está en Estados Unidos lo habían invitado ya o sea había hecho así una escala una triangulación está en Estados Unidos dando en un coloquio creo un homenaje la Ibero es la que es el que lo invita o la que lo invita a México y lo espera aquí para el 24 o 22 de septiembre una semana después del temblor y Ransier cuando se entera porque ya saben que los medios son lo más tétrico se entera de que la verdad de México está tirado y le llama a su esposa de París oye Jack vas a ir a México y le dice pues no sé déjame hablar porque yo ya estoy acá y ya tengo el boleto llaman los del Ibero y le dicen sí, sí por favor ya está todo listo acá no nos pasó nada afortunadamente y sí no nos pasó nada aunque al final estaba ya hecho un desastre acá lo esperamos ¿no? ah bueno ok y pues no este haciendo mal a su fama de 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 valeroso como lo lo conoce también Balibar su colega este el valeroso Ransier le dice pues viene a México en el estado en que estaba esta ciudad en esos días ¿no? lo primero que pide cuando llega aquí al aeropuerto es que lo lleven pues había escuchado de la condesa y pues lo llevan ahí ¿no? es un poco queriendo como tocar el pulso ¿no? de la situación y ya lo llevan y se va con su impresión no sé cuál haya sido por entero yo intento sacársela en la entrevista que le hago unos días después y que ustedes la pueden consultar si es que no la vieron ¿alguien lo vio? yo si no la viste pues un punto más para el caballero ¿a qué prefieres? y si si no la tarea no bueno lo pueden consultar en TVNAM está en esto de pensadores contemporáneos es un ciclo pensadores contemporáneos está también Club ¿no? el economista está Chomsky yo no la entrevista por supuesto y está la de Ranciar y están otros después se juntaron la de otro filósofo que también me he oído mucho que se llama Didi Uberman más filósofo en el arte o de historia del arte se juntan ahí ustedes la pueden consultar las veces que quieran y ahí se habla bueno le hago hablar un poco sobre esta cuestión del pueblo y populismo ¿no? que él ya ha tenido varias entrevistas varios artículos en periódico hablando sobre el tema a menudo le consultan bueno ¿qué onda con el populismo? es bueno es bueno y ahí su postura es que el populismo es una creación desde algún punto pues una creación desde la derecha o puede ser una creación desde la izquierda entonces hablemos más bien de populismos pero si lo separa muy claramente de su noción del pueblo ok a ver si nos da tiempo de ver ¿no? como este esta inserción de aquel que no cuenta o sea pueblo sería el proletario o pueblo sería todo aquel que inserte modos nuevos de sensibilidad ¿no? cualquier que suceda desde el cine la danza la literatura la pedagogía ¿no? todos ellos serían pueblo es decir pueblo es aquello que irrumpe en un círculo pues que se quería ver estable ¿no? entonces de allí va la entrevista que le saqué y bueno pues creo que es un gran testimonio sobre sobre esa creación del pensamiento ¿no? en la andanza no es no es peripatético pero podría pensarse que que él trabaja sobre el camino ¿no? sobre la marcha entonces bueno para concluir este este recorrido sobre la obra de la ansia ya a los que les interese después consultar algún texto sobre lo que dice de la literatura del cine también de de artes escénicas ¿no? pues están textos como el destino de las imágenes están las separaciones del cine o las distancias del cine lo tradujeron nuestros amigos argentinos esta pues esta entrevista que le hicimos en París en los bordes del cine ¿no? y el espectador emancipado el espectador emancipado por supuesto ¿no? es como la la postura ahí sobre que es eso de como como está el espectador ¿no? cuando cuando se cree o se piensa que solo es el que está sentado allí ¿no? y le ve hasta el celular abajo no necesita ser emancipado en realidad es lo que dice el espectador trabaja allí ya viene con su mundo y saldrá con otro o modificado ¿no? pero está allí trabajando es decir no está pasivo siempre hay un trabajo en la escucha la escucha de algo ¿no? basta con 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 abrir bien los oídos eh o sea imagínense la el título de de este eh librazo ¿no? para lo que digo allí de Daniel Sada ¿no? porque parece mentira la verdad nunca se sabe ¿no? entonces él te escucha ¿no? que está así muy atento ¿no? hay una frase que sueltan ahí en una estación de autobuses ¿no? alguien y él lo utiliza para para escribir para empezar como el motivo de su interés porque parece mentira la verdad nunca se sabe es genial ¿no? y no era ni un escritor ni algún este o sea alguien que viaja en el autobús no necesita ser un personaje ¿no? bueno ok eh ya no me he dado más sobre aquí de Rancière pero es todo esto y bueno algunas cosas más por supuesto muchas cosas más eh y es también el que roba eh o plagia los los conceptos de Foucault eh y plagia porque que bueno pues no le dice gracias al maestro Foucault yo pude sacar mi nueva tesis sobre policía ¿no? o gracias al maestro Foucault o verdad su maestro al maestro Foucault este yo puedo hablar de de repartición de lo sensible ¿no? ese famoso partage ¿no? que que trabaja que trabaja este eh Foucault incluso desde desde el orden del discurso ¿no? eh y por supuesto después en en vigilar y castigar eh no dice nada de eso pero también al lector de Rancière que se queda solamente en sus textos estos de de clásicos de filosofía ¿no? el desacuerdo en los bordes de lo político el destino de las imágenes el espectáculo emancipado y no lea las entrevistas pues sí se puede quedar con la imagen de de un lugar pero no es así en las entrevistas se le saca la sopa a Rancière y este y se hace un ajuste de lube digamos Rancière tampoco le le cuesta trabajo eh aceptarlo o sea aceptar que que muchas de las posturas que que él lo desarrolla en sus textos eh si vienen sugeridas por Foucault eh entonces bueno yo quería regresar a esta parte del orden del discurso eh para jalarnos ahora sí con varias categorías ¿no? que nos que podemos trabajar a partir de ellos dos eh les decía política policía eh repartición de lo sensible eh subjetivación eh democracia bueno Foucault no habló de emancipación Rancière sí y es algo que espero que me dé tiempo de señalar al final entonces bueno eh si hay una les decía eh una aceptación de 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 esta herencia Foucaultiana ¿no? en Rancière y eh déjenme ir en algunos en algunos puntos ¿no? en esta entrevista que le hacen la en varias etapas a Rancière que les digo que se llama el método de la igualdad eh hay un capítulo que se llama Foucault ¿no? Michel Foucault y ahí este él sea sincera cuál es esta cuál es esta herencia que que toma de Foucault eh el buen Rancière y dice para empezar lo que lo que más valoraba en en estos años de inicios de la década de los 70 es la actitud consistente a preguntarse no por qué es necesario pensar ¿no? él se pregunta ¿qué es necesario pensar? sino ¿sobre qué reposa el pensamiento? eh perdón ni como ¿qué es necesario pensar? ni como ¿sobre qué reposa el pensamiento? ninguna de esas dos sino sobre qué hace que cierta cosa sea pensable ¿no? eh que tal enunciado sea formulable eh que la que la posibilidad sobre el fin de la política el fin de la democracia este eh el malestar en el arte ¿no? como llamará otro de sus textos bueno el malestar de la estética se llama eh ¿qué hace que eso que que esa cosa sea pensable que sea además enunciado o se formule así ¿no? entonces eh además de de apreciar esta parte contundente yo digo también valora mucho que que o sea las formas que trabaja Foucault ¿no? discurso prácticas prácticas que que van a elaborar lugares distintos ¿no? lugares diferentes entonces eh Rassier si lo si lo sigue un poco en los cursos del del colegio de Francia eh dice sinceramente no entendí mucho de la historia de la locura no sé bien hacia dónde quería llegar pero se me abrió así el pensamiento cuando leí eh Vigilar y Castigar ¿no? en 1975 eh él tenía por ejemplo una revista que se llamaba eh Rebelliones Lógicas Revolts que duró de 1975 a 1981 y decía recién bueno esta revista se hacía así asalto de mata ¿no? o sea y realmente cuando yo tenía tiempo cuando estaba escribiendo la noche de los proletarios ese año casi no salió nada porque dependía por completo de mí eh pero ahí estaba un grupo de también de de filósofos que eh que acudían a los cursos de Foucault entonces revueltas rebeliones lógicas es un lugar también un enclave de pensamiento que está ahí dándole vueltas a estas posturas de Foucault lo que más les gustó trabajo es sobrevivir a a la a esta forma un poco de que a mí lo detesto también de las revistas por tema ¿no? ahora vamos a hablar del amor entonces se mandan artículos sobre el amor ahora vamos a hablar de la amistad siempre es temática ¿no? y entonces las rebeliones lógicas eran una revista que se pensaba más bien para soltar alguna inquietud y muchos de los que escribieron allí no estuvieron para nada de acuerdo en las lecturas que se hicieron de los seguidores de Foucault a partir de tecnologías de poder este de cuál que es la policía que el poder está por todas partes del famoso panóptico ¿no? eso un poco le 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 así él prefiere ver allí en lugar de esas técnicas de poder o en ese donde todo está ocupado por el poder él prefiere ver el pensamiento en movimiento dice en acción en las prácticas que resisten al poder entonces estas prácticas que resisten al poder pues están allí fuera del panóptico fuera de la normalización que ve Foucault están en las prácticas polémicas están en las luchas finalmente y de ahí saca un textito que se llama El pensamiento de la fuera que va a publicar hasta 1977 me parece 78 creo que y entonces bueno ahí Ranciar hace un poco la la extensión a partir de lo que dice Foucault ¿qué queda fuera de ese panóptico? fuera de las instituciones del pensamiento ¿qué queda? este pensamiento es el que se realiza en los instrumentos de dominación pero también es el pensamiento que se realiza en las formas de lucha en las palabras de lucha entonces en esta estratificación del discurso en las palabras en las cosas por supuesto funciona ahí algo o se queda ahí algo que nosotros llamamos lo imperceptible lo que Ranciar llama lo imperceptible y él piensa que vigilar y castigar es un libro que ya lo hace ver más claro digamos Foucault que no ha sido tanto en las palabras y en las cosas entonces bueno Ranciar es desde ese momento sensible a lo que pueden decir los prisioneros por ejemplo que ahí sí pueda Foucault algunas confesiones ¿cuál es esa palabra de los prisioneros? ¿los prisioneros podrían hablar de su prisión? por supuesto que sí y lo hicieron no necesita el teórico venir a decirle esto es una prisión y esto es un manóptico y estas son las tecnologías de poder y no hay duda entonces Ranciar siempre ha pensado que cualquier persona puede hacerse un discurso sobre su propia realidad en esta en este ir y venir de que queda fuera de los aparatos de control si siente simpatía por supuesto por Foucault ese ese acercamiento entre militancia y trabajo teórico que es al mismo tiempo fuera de todo un pensamiento de aplicación de teoría a la práctica en Foucault no se ve eso y a partir por supuesto que tampoco en un segundo momento que él ve en la lectura en la recepción de Foucault en Francia sobre todo él piensa que hubo un rapto de de Foucault el rapto de sublectores de las olas israelistas le llaman este rapto es el que hace que Foucault se convierta solamente en el pensador de las tecnologías de poder el rapto que hace que digan que el obrero siempre será víctima de estas tecnologías de poder todo el mundo está encarcelado todo el mundo está embastillado lo dicen pero recordar la página cuadriculado también todo el mundo tenemos delimitado todo lo que se puede hacer y en realidad bueno cuando cuando haces cuando le toquen a hacer esas lecturas sobre sus lectores de Foucault pues es lo que lo que él ve es una placa de plomo encima de las espaldas ¿no? o sea ¿qué queda después de de que todo te esté vigilando y que no haya salida ¿no? o sea de que por todas partes esté el poder y la y que predominen por ejemplo las ideas de disciplina también nosotros de los de los grandes ahí de las grandes críticas ¿no? y que se toman por supuesto a pie juntillas la idea de paz ético entonces esto es lo que lo que va siendo un segundo momento y el rapto de Foucault por estas olas izquierdistas que llama que llama Ranciera y por ejemplo se da algo muy clásico y aquí ya venía hablando de Durex ¿no? aunque esto es alrededor de Guatrali en este grupo de investigación que comandaba Guatrali entre 1967 y 1987 se saca un pequeño libro que se llama El pequeño trabajador infatigable ¿no? y es esta idea pues ¿no? del plomo sobre o la loza sobre las espaldas ¿no? estamos vigilados por todas partes entonces 1975 es esa elaboración sobre las discípulos de los neopopulismos el poder está en todas partes ¿no? y también los gulags porque en ese momento estaba muy el moda del pensamiento los gulags todos tenemos nuestro gulag en la casa en la escuela no hay escapatoria tenemos nuestras propias prisiones están en nuestra puerta están en nuestras ciudades en los hospitales por supuesto en las prisiones y están en nuestra cabeza también esos gulags entonces tampoco pensemos que tenemos escapatoria el poder está por todas partes ¿no? como dice Foucault en pocas palabras ahora quiero regresar un poco sobre esta este texto de los maestros pensadores y hay un capítulo que se llama es el primer capítulo que se llama en el comienzo fue la interrupción y me sospecho que a lo mejor de aquí también sacó este concepto de interrupción ranciera ¿no? o sea la política para él es interrupción es la la suspensión de un orden de un orden de lo sencillo ¿no? ¿qué se puede oír? ¿qué se puede decir? ¿qué se puede pensar? es la suspensión entonces es interrupción bueno Glucksmann en ese texto pone los cuatro maestros pensadores y en la primera parte de todo hay preguntas ¿no? ¿por qué soy tan revolucionario Hitler ¿por qué soy sabio? Hegel y su crono tercero ¿cómo me volví una fatalidad Marx y compañía? ¿por qué estoy arriba de todo? ¿quién es? ¿quién será ese otro maestro pensador? de Nietzsche para todos ustedes ¿por qué estoy arriba de todo? y bueno Glucksmann lo que intenta hacer es cuestionar el asunto del maestro de la directriz y del pensamiento sobre el hombre ¿no? ya en este momento Foucault había matado al hombre en las palabras y las cosas y bueno podríamos hacer ya lo que quisiéramos pero lo que ve aquí Ranciere es en Glucksmann es que el poder es el para la lectura digamos que hace Ranciere Glucksmann en este texto es que el poder es el poder de una teoría de una teoría que preforma preconstituye y por tanto es el encierro de la humanidad ¿no? el poder es el poder de una teoría si no hay teorías entonces no hay poder y si no hay poder entonces no hay encierro de la humanidad en el sentido de Glucksmann claro porque ni para Foucault es así el hecho de que haya poder o unas tecnologías del poder implica también que haya rebeliones también de la mano entonces bueno la entrevista que le hace Ranciere a Foucault que les decía que contestó a medias básicamente responde y Foucault que el poder es coexensivo al cuerpo social o sea no hay cuerpo social sin poder que las relaciones de poder no obedecen a una forma única de lo prohibido son formas múltiples y que como les decía no hay poder sin resistencia sin rebeliones y estas resistencias existen porque hay poder pero sin embargo dice Foucault no por ello esas resistencias ya están maniatadas corrompidas o atrapadas en esta técnica de poder entonces esta fue la última vez va a recoger las entrevistas a casa de Foucault y su maestro en ese momento hace unos días que habían tomado el poder los comunistas en Etiopía y el maestro Foucault no habló que más que del grilo rojo que se avecinaba en África y eso fue su última digamos el último encuentro entre ellos dos a partir de ahí hay un distanciamiento completo digo personal no 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 saqué lo haya seguido en los textos en los textos de aquí entonces digamos hay toda esta parte de la de de como Rancière se acerca a Foucault como se ve que no tiene ya un interlocutor ahí para poder dialogar como también se ve que está raptado por otros pensamientos o por otras lecturas y que se ve también muy incómodo en esa parte entonces Rancière se queda fuera de eso se queda con su pensamiento de la fuera de 1978 este artículo que también después se puede encontrar en otra edición de sus textos pero que fue publicado en la revista crítica donde él cuestionaba evidentemente las instituciones tutelares para pensar ¿no? ¿cuáles son esas instituciones tutelares? la universidad ¿no? como la más clara este y su trabajo es el trabajo del sabotaje el sabotaje que busca dejar maltrecho al saber dice y dejarlo este inútil a la dominación ¿no? o sea es el 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 zangoloteo del saber para ver si todavía le sirve a sus teorías ¿no? descalibrar la mercancía de paso dar a los saberes sus singularidades no todo el saber está puesto o visto o se puede ver desde una sola perspectiva a los rebeldes darles sus razones a los niños enamorados dice sus cartas y sus estampas a ese trabajo quizás dice Rancière hay que llamarle antifilosofía no se parece a la a la forma tradicional de hacer filosofía bueno ahí termina digamos con esta decepción de su maestro Foucault y que bueno pues simplemente le critica que no sea tan o que haya contradicción por lo pronto en su teoría sobre las tecnologías del poder o su teoría de la existencia del poder en todas partes lo que por un lado dice Foucault nos asegura que el poder está en todas partes que las relaciones de poder son siempre localizables el problema solamente es destinarlas por su nombre se localizan y en contraparte se dice el poder siempre es una enigma ¿no? entonces o siempre es localizable todo es inelita ¿qué es el poder ahora o quién detenta el poder? dice Foucault se hace la pregunta ¿quién detenta el poder? y se contesta pues no se sabe y lo que sospecha Ranciel en ese momento es que Foucault lo que está tratando de decir es que puesto que es un enigma solamente alguien tiene el privilegio de resolverlo en este caso se le da el filóso o él el pensamiento o sea es el privilegio de un pensamiento porque sólo él puede abordar lo que es un enigma para el mundo de nuevo huele ahí la jerarquización de Ranciel inmediatamente ¿no? en esta confesión un poco contradictoria de Foucault bueno esto digamos que la la parte de 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 estos acercamientos ¿no? pero donde ya se va dibujando este por dónde va a tomar algunos conceptos clave de Ranciel y que va a desarrollar y que va a reapropiárselos ¿no? o sea hablando de plagios o no plagios es quizás hay una reapropiación de algo ¿no? o sea los conceptos no son infinitos ¿no? o sea el mismo Foucault utiliza o reutiliza el término del sistema ¿no? desde las palabras y las cosas no sé si desde otro texto antes y claro le imprime ahí su propia versión ¿no? así conocerlo y más contento todavía de ser desconocido para usted proletario de padre e hijo puesto que yo soy un obrero impresor y por consecuencia privado de ejercer mi industria puesto que existen privilegios en esta parte vivo vivo en una en una calle bastante fea la rue la calle Dauphine donde ocupo un pequeño granero situado en el quinto piso allí con mi esposa y mis niños comemos modestamente nuestra cena cuando el portero me hace el honor de prestarme los periódicos de la primera quincena de diciembre y como mi propietario el abendotario es un hombre del que vive justo en medio eso me facilita decirle algo sobre su periódico yo proletario oso llevar mis profanos mis profanas miradas sobre todo reparé un bárbaro si eso no me hace un bárbaro eso soy yo si eso no me da si eso no me lo concede usted si señor Bertán reparé en el número 8 de diciembre que contiene un artículo bastante curioso sobre los acontecimientos de un y como este periódico está firmado por un tal Bertán el primogénito Bertán Lennel pues le hago llegar mis observaciones sobre ese tema usted dice entonces señor que y lo cita además vean la jiribilla del proletario escritor los permisos las libertades de la guardia nacional ups palabra también de la guardia nacional de guión están en una medida necesariamente de reposo y de seguridad de esta ciudad sí le responde la guardia nacional de león debe ser permitida primero para la seguridad individual de cada uno de sus miembros y para establecer el orden que ella debe establecer y vuelvo a citar al señor Bertán a ese propósito nosotros osamos asegurarles que los deseos de todos los guioneses que poseen alguna cosa son unánimes está hablando ahí de los propietarios por tanto no está hablando de los proletarios está hablando de los burgueses los que tienen propiedades y él a nombre de todos le responde el proletario ignore si todos los que poseen alguna cosa le han encargado señor Bertán de transmitirnos sus deseos unánimes doctor redactor usted cree sin duda que usted se cree sin duda un hombre de peso usted piensa estar seguro sobre su palabra cada uno es libre en lo referente a mí soy libre de hacer el amor y soy libre de convertirme en un día en un novelista famoso y después vuelve a citar al señor Bertán el gobierno deberá poner mucha prudencia mucho de lentitud en organizar la guardia nacional hay tantas pasiones tantos recuerdos que se cierran allí de respondente deberá o hará falta mucha moderación en las organizaciones o reorganizaciones de la guardia nacional de Orión porque tiene contra ella contra la guardia nacional un funesto presidente sin muchas fuertes pasiones la clase obrera olvidará lentamente así como lentamente se pone la guardia nacional lentamente sus días sangrientos de memoria donde su uniforme figuraba en la primera fila claro hay que poner los acentos en la ciencia los puntos sobre la ciencia perdón y decirle a este señor que ese pelido o ese cuidado también están o deja de fuera el cuidado que puede tener para que otra vez no pongan a los obreros en la primera fila y para terminar esta carta una parte final de su bitirámica de carta estos bárbaros cita el señor Bertán estos bárbaros hablando de los poetales no hay que incurriarlos no hay que hacerlos enojar son están allí y están más que dispuestos a ladrar puesto que sufren la miseria los exprime cómo no buscar una mejor condición si se les exprime cómo no irse a los tumultos cómo no buscar los mejores climas unas mejores fortunas cómo no serían ellos tentados a invadir a la burguesía dice el señor Bertán y responde nuestro amigo autoritario o San Ignacio gran maestro de la hipocresía por excelencia tus muy célebres acompañantes no han sabido jamás igualarte el saber decir como el reverentísimo padre Bertán qué perfidia no hay que incurriarlos dice usted después de haberlos tratado de bárbaros y de ladrones después de haber dado a pensar a todos sus lectores que los obreros están en el punto o ya a punto de hacerse una fortuna pública y de invadir a la burguesía parece mi reverendo padre don Ignacio y así lo pone don Ignaco don Ignaco de Bertán que su vocabulario proletario significa bárbaro obrero ladrón y asesino después usted con sus jerenías nos dice bueno yo no sigo ¿no? pero claro imagínense esta postura de proletario que primero va a ajustar cuentas pero puede ajustar cuentas porque él dice que tiene derecho a la palabra ¿no? la palabra que no le ha sido dada y le puede escribir con toda sinceridad que el señor Bertán no sabe nada de lo que su proletario porque más adelante dice usted que que piensa que los que a los proletarios lo que nos hace falta es la educación ¿no? pues viene mi amigo hay hay una parte muy interesante de de donde bueno se le cuestiona ya más contemporáneamente sobre si los tiempos libres en el siglo XIX para los obreros podrían ser los mismos que para ahora o sea que es el tiempo libre ahora ni para un obrero es igual estamos en una época de huelgas tiempo libre también es un tiempo que está ajustado por el otro tiempo el tiempo ocupado el tiempo de la de la producción entonces lo que pasaría ahora es que bueno puesto que hay tiempo dice dice Ranciar siempre hay prisa ¿no? puesto que no hay tiempo hay tiempo el hecho de que no tengamos tiempo significa que tengamos tiempo y es y es una apropiación de algo finalmente que no tenemos ¿no? ¿cuál es el tiempo ahora libre en un momento o en una sociedad liberizada? pues no sé yo creo que cada uno de nosotros tendría una historia ¿no? de cómo manejamos ese tiempo libre pero entonces no es no es que los obreros en ese momento hayan podido hacer algo que los obreros actualmente no pudieran hacer ya seguramente en algunos archivos hayan por ahí cartas sueltas ¿no? de los obreros y esas cartas sueltas algún día uno de ustedes podría contarlas y hacer una exposición sobre ese tiempo robado ese tiempo robado a la economía a la producción y es un tiempo robado doblemente cargado de matices porque primero se toma lo que no les da o sea al proletario no les dado hablar escribir pensar entonces se toma eso que no les dado segunda utilizan a partir de un logos que detenta una cierta un cierto grupo jerárquico a su modo ¿no? el periodista usa el lenguaje a su modo y no le gusta tanto o bueno algunos periodistas no le gusta tanto que aquel otro que no está empapado de ese ambiente tome esas palabras que él sí usa a diario entonces claro hay ahí una afrenta por supuesto hay ahí una modificación del discurso y hay una modificación lo más importante de lo sensible para Ranciel si podemos homologar estética con política y eso para ya es así rápido y soltar solamente una observación si podemos alinear estética con política en Ranciel es porque justamente hay estesis ¿no? quiere decir esa forma de lo sensible esa forma de mostrarse lo dicho lo visto y lo pensable hay estesis política y la política puede ser estética cuando justamente hace un quiebre hace una modificación en las formas de los enzimas esa es como la postura clásica también muy resumida de Ranciel en estas dos vertientes gracias Gracias.